Este es el de galleria Ale o el otro Joco grande. Ponselo visible ahí, ahorita se le acotejan, nada más para que ellos beban. Miren, este es el primer grupo que me va a entregar allá, el muchacho que yo le dije que es Cata y te lo ha entregado el maicaje. Fui yo que la pedí, yo la pedí. ¿Para qué? Este es el blog acá. Son enemigos de Cobreloca. No leyes el nombre, traba los tiraves.